Madre María, sin imputación concebida, le doy gracias a mi colega Dios, al Padre Celestial, que también preside en el Rubérrimo, por los favores recibidos, porque la Fiscalía me mira con bondad, gracias por todas las vueltas, aplagamientos, vencimientos, archivadas y preclusiones recibidas y por recibible, y mi gratitud inmensa al doctor de la ley Barbosa y su filisteo Palencia, por delante de renunciar para evitar mi condena al infierno, o bien aplazar indefinidamente mi entrada al purgatorio de la justicia, o mejor, construir mi entrada triunfal y sin escala a San Paraíso. Gracias, buenos muchachos, por dejar mi proceso en visto y no hacer ni dejar hacer nada, hasta que los ángeles caídos que me acompañan, me amparen, hombre, del fiscal del demonio que me quiere arrastrar a la paya y la mocha. Esta es mi sincera acción de gracias por los beneficios y cabellas temporales que me han otorgado, la misma que le dediqué en su momento a mis falsos castigos, que junto con mi Judas, el abogán Esther Cadena, recibieron sus monedas de plata explacta. Gracias, pues, a todos aquellos que se sacrifican por mí y pagan cada puntal de que a mí me hagan sano con mi fe y con mi herencia. Gracias por los favores recibidos y por ser fieles a mis amenazas. Gracias por la incondicionalidad y el amor que me tienen, porque somos una familia, hombre, un clan, una mafia aventurosa y generosa. Gracias, Señor, por los talentos otorgados para evadir la justicia. En el nombre de los doce apóstoles. ¡Amen!